...en Estevales. Bueno, o sea, ¿cómo está fiesta de fin de año? Muchísimo para festejar, ¿no? Sí, está buenísimo, sí. Bienvenido a festejar acá con todo el EFE. Eso. Bueno, golpe al corazón. Un éxito sigue hasta marzo, ¿no? Un vayacom, ¿no? Un vayacom, por supuesto, claro. Sí, siguen hasta marzo. Hasta febrero grabando. Y de aire, no sé, creo que es marzo. De fines de marzo, no lo tengo claro. Un quilombo de capítulos en la cabeza. ¿Pero se han adelantado ya con los capítulos? Sí, estamos adelantados, sí. Están tranquilos en ese sentido. Estamos contentos, pero eran 60 capítulos, después 80, ahora 105. Está bueno. Bueno, además sufrió un cambio de horario, pero por suerte eso también fue bien. No, la novela anda bien, tiene buena repercusión, a la gente le encanta. Estamos todos unidos, disfrutando. Los libros están buenísimos, estamos contentos. Eso se nota, bueno, yo cuando me acuerdo cuando fui a hacer el VAC se nota que es un elenco que la pasa bien, que se llama bien entre ustedes, ¿no? Sí, Elio es un caño, me encanta trabajar con ella. Con todos, hay muy buena onda. De verdad, buena onda. ¿Hasta marzo después ya sabemos o primero a terminar? No, no sabemos todavía si seguimos grabando, no tengo ni idea. Claro. No. Bueno, pero contentos, me imagino. No, por lo que me digan. Ahí es firme de alguien. Obvio, olvídate. Aparte que no hay mucha ficción, así que hay muy poca, no es que no hay mucha, así que lo que hay hay que bancar la muerte y defenderlo. ¿Crees que hay eso, no hay poca ficción nacional, hay cada vez más enlatado, ¿no? Sí. ¿Qué te parece eso? Y no, estamos viviendo lo peor que nos pasó, no sé, estaría bueno que, lo digo siempre, que crezca, que avance, que haya más ficción. Que haya más producción propia, ¿no? Estaría bueno. Sí. Bueno, ¿y las fiestas cómo las vas a pasar? ¿Se van acá? ¿En familia? Sí, acá porque no podemos ir a ningún lado, porque estoy grabando. Claro. Pero, nada, estar en familia, con amigos, es lo más lindo que te puede pasar, así que, borré buena onda.